Hola chicos, hoy nos volvemos a encontrar en una nueva video de reacción a doble tentación. Recuerden que en el capítulo anterior nos quedamos en que entraron los dos conductores de doble tentación a comunicarles noticias a los participantes y recuerden que algunos participantes no tenían una tentación. Así que probablemente hoy las vamos a conocer o vamos a ver qué pasa. Así que, ¡iniciamos! Estamos felices por fin de que ya todos estemos juntos. Tú, Ori, extrañaste a Luis antes. Bueno, Oriana y Luis es que no. Yo estaba más preocupada por lo que se pudiese como patatear. Me contó que pasó por clor, etc. Ok, atacando a Oriana otra vez. A la persona como se merecía ser tratada, entonces estoy súper... ¿Cómo va a decir que una persona merece ser tratada como la trató Luis a ella? No sé. Creo que ella tenía algo en contra de Lissandra. Así que sí, sigamos viendo. Feliz y súper orgullosa de mi pareja. Yo sabía, yo te dije, no es su estilo. Se ríe, ¿eh? Ah, está repitiendo el beso que al final no le dio Luis a Lissandra. Yo rogando te dije para que me veas un beso a mí, ¿estás loco? Pero yo lo dije. Ay, figúrate. Se me va a poner yo ahí a... Ay, no te veo. Lissandra, así que te pareció esta tregua que quiso tener Oriana, No, me encantó. Me parece que me leyó el pensamiento porque venía con tremenda hambre y sinceramente luego me comí el plátano. No, yo no tengo mala onda con ella, no sé. Igual le hice así. Cuando le hice así fue para que me prestara atención porque estaba mirando para abajo. Pero yo vengo con toda la buena onda del mundo. Luis, ¿cómo lo haces para entrar a un reality y ya estar en problemas? Es verdad. Si consigue rápido, viste. Es verdad. Luis llega y ya está metido en un problema. Desde que sea todo lo más llevadero posible. Ernesto, ¿estás feliz? Ernesto, la otra pareja. Avísale a tu cara. Avísale a tu cara. Esa frase yo también la uso mucho. Avísale a tu cara. Ah, el beso que se dio ella con Michael. Ah, súper contento ahí. No se le tiene casi a la habla. Dominic. ¿Qué le dijo? Que quedó en segundo lugar en la competencia de besos. La actividad era actuación y la actuación era de besos. El mío fue el beso al infiel y sí hice la actuación porque para mí que esa actuación no tiene nada que ver. Esperé que llegara y que ella me explicara bien cómo fue todo. Ya, y... Y nosotros tenemos claro que yo personalmente se lo dije. La actividad nosotros la vamos a hacer todas. Ah, ok. Entonces no hay problema. Se van a hacer todas las actividades. Ahora, ellos sí tienen pareja. Y ese beso que se dieron en la actividad, ¿le trajo un recuerdo? El Sebas. Ahí el Sebas. Sí. Es que miren. Ahí no pasó nada. No pasó nada. Creo que se golpearon más que besarse. Bueno, que aproveche la actividad de hacer algo porque acá no va a hacer nada. El Sebas parece que no le importa. Seba. Seba, parece que se acabó la película. No, no. ¿Qué te digo? ¿A qué empieza la película? No, 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 sí. Se me ríe, es verdad. Se me ríe de realidad. ¿Cómo fue? No, conversamos cosas. Ah, y esa película. Que había que cerrar. Ella con cara enamorada. La otra. Esa es la verdad. ¿Ya? ¿Y crees? Bueno, yo no lo sentí así, la verdad. ¿Cómo lo sentiste? Lo sentí como... Se ría, es que la... Como un mío al principio. Sí. Se mostró que todavía hay algún tipo de sentimiento por la forma de cómo nos salgamos, cuando le entregué su gorrita. ¿Recuerdas la promesa? Sí, ella le trajo la gorra. ¿Mi gorra? Sí. Pero en teoría se lo estuvieron una semana, eso me parece tan raro que una semana, tu promesa, es mucho. Pero tú tampoco. Ay, él es muy lindo, es como un niño. Te cumpliste tu promesa, mirad, del gusto. Te dije que le iba a cuidar. Eso es lo que tú percibiste de él, pero ¿y a ti qué te pasó? Sí, igual me gustó verlo. Y tenía como que... Aún el sentimiento, ¿entiendes? Porque cuando él se fue, o sea, que... La cara de Ángela, ¿qué estás hablando? Íbamos a tener una relación, teníamos... O sea, para ti el tema no está cerrado. No, no estaba cerrado. Para ella está cerrado. Pero sí, te dije, claro, yo te dije, yo tengo sentimientos con Ángela. Le está diciendo, yo no quiero nada contigo, pero creo que no se aguanta. ¿Qué te parece, Ángela? Sí, Ángela, como nos vamos a ver. ¿Qué te pasa acá? Porque estás tú presente. Sí. Ella debería replantear su existencia un poquito. Replantear. Pero yo creo... La verdad. Yo creo que ella no debe irse en contra de esta chica, porque el problema es con el chico, no con ella. Ella no es su pareja. Que ella no fue importante. O no fue lo importante. Cuando nosotros hablamos de una chica ecuatoriana, era de otra chica. Yo creo que sí hablaban de ella, pero... Habrá sido la otra, porque él conoció hasta mi familia. Él fue sinocente. ¿Cuál le habrá sido la otra? Sí, que tú la llevabas en tu auto. Sí. La llevabas a todos lados. Sí, también. En tu casa también. Sí, también. Y también me llevabas a... Yo no tengo por qué... Ah, en la cara de la chica. No, no sé si él me la contó, pero... La duda, queremos saber la duda. Le dio el pique de Ecuador hasta acá. Cristóbal me prometió muchas cosas. Bueno, una parte entiendo, Ángela, porque obviamente que venga otra chica y se muestra como algo importante, ella está tratando de minimizar el daño, pero igual está atacando a la chica. Yo creo que lo más inteligente en estos casos es ignorar. ¿Matrimonio? No, madre... Una semana, hermano, no creo. Sí teníamos una promesa. ¿De lo que tenía? No se puede meter en una relación. Yo no me metí, Ángela, en ningún momento. Tú lo habías dejado por otro. ¡Ah! O sea, en realidad, ella también le fue un fiel a él. Oye, todavía voy a quedarse con la de María. Mucho problema con esa chica. ¿Puedo llegar de eso para estar acá? No me tengo que congar nadie. No, mi hijita, estás equivocada. Ángela, por favor, vamos a pedir un poco de silencio porque Cristóbal nos va a decir... Cristóbal con cara de... Poco de fe... Es que es un tema cerrado. ¿Cómo le vamos a preguntar eso? Como zafo acá me tiró por el... Sí, es verdad. Es que... ¿Cómo decir no fue importante y está la chica, no quiere herir los alimentos? No, no. Ah, mira, pero tú debes decir que no hago. Si me dijiste eso también. Bueno, el tiempo nos va a decir quién dice la verdad, quién tiene... ¿Cómo le preguntaré eso? Y delante de los noves. Es verdad, él no tenía opciones para sobrevivir esa pregunta. Qué bueno, porque así ella sí cuenta las cosas, así yo también me entero de algunas cosas que esto no me ha contado. Ah, bueno, parece que ya estás ahí un poco. Les quiero contar que lamentablemente me toca traer malas noticias. Ah, ahí están las malas noticias. ¡Oh, claro! ¡Bien! Pero tranquilos, porque es para uno de ustedes. Ok. Ignacio. Ignacio, ah. Ignacio, cuéntanos, por favor, ¿cómo ha sido esta larga espera sin Silvina? Ah, verdad. Silvina ahorita está con el otro chico porque ganaron el premio de beso. La mala noticia para ti era precisamente porque hoy día tampoco la vas a ver. Hoy día Silvina no va a llegar, pero tengo una buena noticia a la vez. Buena noticia. ¿Por qué no va a llegar? Porque ella es una ganadora. Ay, cómo metes y dañate. Donde ella fue la más usada junto a su tentación. En todo caso no te preocupes porque no hubo lengua. No hubo lengua. Ay, miren cómo lo dice para que los otros digan. Sí, sí, hubo. Es que ellos usaron la actividad para poder besarse. Es una clara realidad. Sí, o sea, ellos sí se querían besar. Ay, miren, pobrecito. Un poquito de lengua. Y mira, Lisandra, ¿sabés qué? Quiere meterle extraña. Lo repitieron una segunda vez. Mira, ¿cómo lo dice? Lo repitieron. A mí me enamoró. O sea, si estuviera viendo una película y... Pasivo-agresiva, pero lo dijo Lisandra. La verdad no. Pero si llegara... O sea, si fue así, siempre ha sido lo mejor en todos. O... Le ganó a todos. Ah, qué lindo. O sea, la defiende... Supongo que... Dentro, igual le duele, pero la defiende delante de todos. Ah, la cita de ellos. Ya de Silvina y Maxi. Y una mesa muy romántica. A ver, vamos a adelantar, creo. Vamos a ver. Y vamos a ver. ¿Por qué? Eh, están cenando. ¿Y qué no has contado nada? Ay, yo creo que... Ah, estoy relevante. Que están pidiendo. Uy. Uy, es verdad. Nunca voy a dar cuenta, pero ese era la igual de mentira. Ah, eso fue en la Casa del Árbol. Chicos, la Casa del Árbol no va a ser la única casa de doble tentación. No solo en este juego la tentación va a ser doble. La invitación es, suban y conozcan la otra casa que llamaremos... Hay otra casa, hay otra casa. La Casa del... Ah, hay dos casas. La Casa del Árbol y la Casa del Puente. La Casa del Puente. Ok. Ya me estoy imaginando lo que va a suceder ya. Hay dos casas. Parejas, hotés. Y acuérdense que dijeron que iban a compartir la cama. Así que imagínense lo que va a suceder. Es que yo creo que si tú ya perdonas, tienes que ya dejar de estar atrás, atrás. Si ya le hiciste perdón y seguir con la relación, ¿por qué le machacas? Ya te ha pedido perdón, ya. Es que él ha dicho que quiere estar con ella, con su flaca. No ha tratado de dar un mensaje ambivalente, me parece a mí. Yo creo que son el tipo de actitudes que le traen a una pareja. Tengo por qué estar pasando este tipo de situaciones ingonosas porque no tienes personalidad, porque no tienes actitud, porque no sabes defender situaciones. Bueno, no sé si conocen comunicación no violenta, pero ella está aplicando comunicación muy, muy violenta. No es una manera de afrontar una discusión. Cuando tú quieres comunicarle algo a alguien, no es la manera correcta. Están diciendo, o sea, están diciendo todo. ¿Qué? Lo que están mojando el partito. Uno siempre tiene que hablar desde sus propios sentimientos, no de lo que asume el otro. ¿Por qué se dejaron ustedes de las cosas con el chulo? Igual él y ella prometiendo. Yo no sé de qué me hablaste tú cuando me dijiste que tenía un aire. No, os juro. ¿Por qué va a criticar su físico? Pero a mí me parece que sí, tienen algo parecido. No, una guagua. Es que tú se ve que él es un niño. Está bien, no siempre va a tirar para el lado de su... Ah, están hablando de... De Jay Mendes. Ah, él estaba coqueteando a ella por mensaje en Instagram. Y de tu cuerpo, ah, sí. Somos completamente diferentes. Por eso, es que por eso... Pero es que por eso te pica... Es que sabe a mí que me da pena, me da pena a ella. Porque él es un mentiroso. Por eso me pica a mí que sabes que... Ay, una joyita. Con todos nosotros como sube... Como hiriente, como... Es misógeno. Esa es la weá. Ah. Entonces ella está súper segura de que él la ama y que solamente la pesca su prototipo en mina. Bueno, y hace un mes te estaba joteando a ti. Ah, sí, la ama y todo lo que... Bueno, está viendo mis ojos porque no se parece que la ve con desprecio a la chica. Confortándose así, sabiendo que a la que tiene al frente se la estaba joteando por teléfono. Ah, su nombre. ¿Qué onda tu novio? ¿Tiene mucho celo? ¿Es muy celoso? ¿Es muy celoso? Porque está muy asustada. Tiene un buen asustado. Sí, sabí que es 6 kilos que me aterra. Pero siento que no se cree, guapa. Y lo voy a tener que enfrentar, pues, y hablar con el inso. Estoy pensando mucho en mi pueblo de la eliminación. Me siento... Tiene un muy bonito rostro, muy bonito rostro. Lo habría pensado dos veces antes de ganar el premio a la competencia. Sabes lo que me viene a mí a decirme algo de eso. Y directamente lo voy a mandar a que hable con vos. Ay, qué marijón. ¿Cómo va a decir eso? O sea, vaya, habla con él. Yo me voy a dejar la cagada y más encima... Es verdad. Sí, eso sí, o sea, que suma. Mi bololo es bastante celoso. Mi bololo va a resentir a todo esto. Que haya ganado la competencia. Pero él está feliz. Vamos a ver cómo ha sido. Venir acá, venir... A ver, malas noticias, parece. Sí, les va a comunicar las malas noticias. ...un juego para las parejas. Intensa y extrema. Y una de las cosas que la hará más extrema que en otras oportunidades es que las parejas serán expuestas noche a noche a la separación. Ah, todas las noches van a estar separadas las parejas. O sea, ya lo imaginábamos. O sea, va a haber un momento donde luces rojas comenzarán a parpadear y les va a indicar que llegó el momento de la separación. Pocos minutos para que crucen el puente. Ah, sonido. En la casa, queden las parejas separadas con sus respectivas opciones. Cada persona con sus hotes. En la misma cama. Origen ahí amenazando con que va a romper las puertas. ¿A mí que se lo diga? ¿Un rato, Dario? No, un rato, una mierda. ¿Por qué estoy contigo? ¿Por eso no te afecta? Yo leíte a Fernanda hasta dormir con Foch. ¿Se supone que...? No, 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 no. Si vuelve a Fernanda. No, no, mejor lo comenté. Si a mí no sabe nadie que se escalar este y vuelve a romper los dientes, este es mi forma de ser. Y si a mí me separan de mí, entonces yo me vuelvo loca y rompo paredes y hago todo. Foch. Ingrid está molesta. Está molesta esta chica. Entonces, durante el día podrán estar juntos, pero inevitablemente este puente, que los une en la noche, se levantará y ustedes quedarán separados. Son las reglas de esta doble tentación. Ingrid está feliz y se quedó a dormir todas las noches con el chico. Ingrid feliz, Ingrid feliz. Ahí está. Da un beso. Molestísima ella. ¿Pero qué culpa tiene él? Sí, me hiciste. Sí, Lesslie, no he entrado a ningún lado. Sí, me hiciste. No he entrado a ningún lado. Ay, te puedes ayudar, pobre. Pero, Fede, pará, bajó un cambio. No es así. No es eso, no. Yo estoy seguro. Estoy enojada, déjate. Bueno, pero al menos comunica. Estoy enojada. Eso es súper importante. Sí, pero ¿qué hago? A veces hay personas que cuando discuten o están molestas se quedan calladas, no dicen nada. Pero al menos decir, oye, si es que estoy molesta, no quiero hablar. Está bien uno estar molesto, uno estar triste, pero comunicarlo, ¿no? Y hablar en un momento que uno esté más calmado. Creo que es lo mejor. Yo feteje algo. Basta, dejá de echarme la culpa a mí siempre. Peleando este parejo otra vez. Yo fetejo, y que yo la paso bien. ¿Qué le estoy pasando? Bueno, yo te digo, yo te digo. A mí este papel es lo mejor que saber. Pero yo la mente no me va a permitir. Ya está, no lo veo. ¿Qué hizo, Luis? ¿Vos solo la sé papel? ¿Qué hizo, qué hizo? Mira, ya está. Yo creo que ya está en el piso. Ángela. Ya, pues que estoy... Es que se ve que... Ella está templada, ella. Se nota. Se nota, se nota. Es que está fuerte, ¿entendés? O si te quiere bastante. O sea, mi reality no hago esto, Laya. Que le haya templada. Vamos a ver quién más hay. Pantelía, nosotros continuamos. Vamos a ver. Avancemos. A ver. Ah, está cantando D.M. Mendes. A ver, ¿a otra cosa? ¿Escurre? A ver qué pasa. ¡Ah! ¡Ah! Parece que van a entrar las nuevas tentaciones. Vamos a ver, vamos a ver quiénes faltan. Porque falta pareja para Ángela. Para quién también falta pareja. Para Ignacio. Vamos a ver. A ver. ¡Ah! Y el primero JT. Sí, lo recuerdo. Hola, soy Bruno Galassi. Tengo 28 años. Soy empresario. Sí, está guapo. Primero que nada, con una buena onda. Siendo divertido. Me gusta. Alguien esté en pareja. No es un obstáculo para mí. Ok, para mí. Acuérdate los códigos. El nombre caballero. Siguiente, siguiente, siguiente. Vamos a hacer el siguiente. Sí, evidentemente estoy para comprar el pareja. No sé si yo voy a ir a Cuchillo. ¿Qué es? Ah, ya. Sí, 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 lo recuerdo. Se me olvidó el nombretto, seguro que vamos a recordar. Ahí están todos. Ah, creo que me pasó el mundo. Mira, conocemos a todos. Ah, Melina. Hola. Ah, me acuerdo también de esa rubia. Hola, ¿cómo puedes? Soy Abraham. Ah, Abraham. Ya, sí, Abraham. Vamos a recordar a Abraham. ¿Qué más tenemos para acá? Una persona muy atrevida. Aquí aparece la chica. Ah, ahí apareció la chica. Sí, tiene un cuerpazo. Se ve muy guapa. Muy guapa. Vamos a ver. Ya, ya conocimos. Ahí están. Ahora, creación. No, pero mira, ella no puede moverse. Esto es para mí, es coqueteo. Esto es coqueteo. Yo no lo tenía cerca para sacarla yo sola. Ah, pero ella también. O sea, está jugando los dos. Claro, yo tenía un escupete. Él estaba. Pasaba por acá. Y me tiraba todo el brazo encima. O me asfixiaba, me ahogaba. O me hacía la loca. No me ha miraba todo el barco. No sé. Bueno, brindame. Dudemos, dudemos. Porque la cena estaba muy rica. Y porque si la hemos ganado. Tú por tu lado, yo por el mío. Puede ser también. Puedes, eh. Ya por fin terminó la canción. Porque es verdad. Bueno, probablemente conocido en Chile, pero a mí no. Ay, mira cómo. Ay, casado y haciendo esas cosas. Ah, Ámbar está hablando de ese encuentro con Oriana. Ella tiene un cuerpazo. Ámbar tiene un cuerpazo. Ah, Melina. Ah, esa es otra. Melina, a ver, vamos a ver. Melina Figueroa. Melina, Melina. Soy de Argentina. Y actualmente... Argentina. Conductora en México. Ay, pero si es conductora en México, ¿por qué no? Chile. El tema de amor. ¿Ven para arriba? Me entrego el 100. Mejor alma de conquista. Tiene como una cara como de mayor... No sé. Yo soy demasiado cariñosa. Apasionada. Me gusta a qué. Una mirada muy chévere, pero no sé. No sé si muy intensa, pero sí. Como que siento que la cara no le corresponde el cuerpo. Me gustan como bien masculino. Hay alguien que viene en pareja que lo encuentro muy atractivo. Ok, ¿de quién habla? Me llamo Luis. Ah, va a tener problemas porque es la pareja de Oriana. Y muy lindo. Yo no le tengo miedo a nadie. Voy a ir por él independiente de las situaciones en las que se encuentran. Ah, ahí con todo. No, o sea, eso sí va a estar terrible. Como con su pareja, ¿saben? Habla de Mariano, ¿no? Ah, Mike. ¿Qué le va a ir? Y así, con mí, con una chica con la cual me cago antes. Ah, no, otro piso con una piedra, tiene que estar muy firme para no volar. No, pero es fuerte. Voy a ir acá, viajar de Ecuador acá para comitar todo. Lo encuentro patético. Yo no me metería en una relación así. Patético. Oh, sí. Menos si están dos años. Ah, que ellos llevan años, pero no debería hablar así de la chica. Ella no sabe lo que ella ha dicho a ella. Para que ella se ilusione de esa manera. ¿Si tú confías en tu novio? Sí, sí confío, pero no confío en la otra persona que está al lado. No, no, no. Confía en tu novio. A él le usaba ella. A ella y a tu persona. O sea, está bien. Claro, yo creo que si tú confías en tu novio, por más que la otra chica haga algo, no hay problema. Exactamente. Exactamente. A mí me pasa muchas veces también. O sea, yo me gusta marcar. Cuando yo tengo un aparejo o algo, no. Hasta que dejamos de tenerlas. O sea, yo creo que confiar y no, por más que otra persona esté ahí. Si tu pareja te respeta, ya sé. Y si no, algo que se ha ido ahora antes que te lo descubra después. Pero está ahí. Es obvio que sí. Está ahí. Lo que me da gracia es que es como Silvina repite la historia. A ver, con el beso. ¿Te di confianza o no? Si actuaste lo hiciste tremendamente. Voy a dejar como quieras. Buenísimo actuar. Fumas mucho, Silvina. Estuvo buen. Para hacer una cita y se fumas, ¿no? Besa bien. Objetivamente, el Max me está bastante bien. A veces es difícil encontrar a alguien que bese bien. O que al menos congenie contigo. Beso bien. Parece que por ahí la conquista. Somos bien. Ganamos un premio. Ganamos, que no es menor. Sacamos la cresta a los viejos de los reales. Oye, ganaron. Es que ellos son nuevos de los reales. Esa fue igual. Ya. Está bien. Ya, pero con la mano. Pero mira, él está dando con la mano y ya, pero con la mano. Ella quería que le intente con la boca. Ay, qué coquita. Qué coquita. No, guarden los dedos. Honestamente, si en esta cita, mi novio actual, el Ignacio, que lo ama con mi vida. Uy, si así es cuando lo ama con su vida. No existiera. Ok. Nunca se habría topado con mi cabeza. No lo conociera. Lo más probable es que sea. Habría sido yo la que le hubiera dado. Ah, es que a ella le gusta, le gusta. Siento que ella se quedó con ganas de que él venga de dar conmigo. Así que, Romina, venga para acá. A ver, van a elegir las tentaciones de las parejas. Y en esta cita, su primera vez de tentación. A ver. ¿Estamos? Se llama Romina Malespi. Romina Malespi. Ahí te pido. Oye, hay varios argentinos. ¿Viste, Real? Y tú crees que son los argentinos muy buenos para los reales de ti. Que son divertidos. Más allá de los físicos, siempre es una cosa... En Perú también siempre traen argentinos a realistas peruanas. Para seducir un hombre, me gusta como que haya un juego previo. Y me encanta siempre ir por más. ¿Y a qué elijas? A ver. ¿Quién es que es el más alto? Eh, Ignacio. Es que es el más alto. Mire, por favor, le den una rueda espectacular. ¿No hace una bolta sin la mamila? ¿Qué le parece? Eres muy guapa. Simpantidad. Quiero saber por qué elegiste a Ignacio. Me gusta que los chicos sean más altos que yo. Eso dicen muchas chicas. A mi prima también tiene el mismo problema. Más altos que ella. Parece un muñequito de torta. Algo pasa con el lado acá. El peinadito perfecto. Ángela. Tengo para acá. Ángela. Ángela con una cara de... Claro, sí, también me puse lo mismo. Lo hice como al azar. Lo senté haciendo. Vamos a hacer tu sonrisa y tienes una cara muy simpática, agradable y por eso. Claro, que confíes más en ella. Muchas gracias. Ya, ustedes todas están listas. Te lo hago con Melina Figueroa. Melina Figueroa. ¿Qué va a ser su tentación? ¿Qué? Ah, a la gente. Es que Luis ya tenía una tentación. Se puso en movimiento. Se puso en movimiento. Se puso en movimiento. Se puso en movimiento. Bruno. El argentino. ¿Cómo estás, Bruno? Ah, Bruno. Muy bien. Soy guillera. Karina. Ah, la prima se cabía. Sí, era la que quedaba. Venga, venga, venga. No te hagas que el digno ya. ¿Le gustan las ruedas? ¿Le gustan las ruedas? ¿Le gusta Oriana? ¿Qué te parece? O sea, creo que en persona es mejor que en las fotos. Uy, eso es bueno. ¿De qué tiene como el perfil parecido al tema de Luis? Sí, se parece a Luis y a su... A Tony, a Tony. Sí, es la función de Luis y Tony. No lo había recitado. Sí, tiene como el estilito. Ahora se lleva el turno de Pascual. Ah, Pascual, ya me acordé de Pascual, Pascual. ¡Fernanda! Ah, vale, gira Fernanda. ¿Vale a saber qué le parece Fernanda? Como coqueta. ¿Te ponen un poquito nerviosa las ruedas que dejó? No. Sí, mirad, una sonrisa coqueta. Ah, bueno, ya presentaron las tentaciones. Ahora van a hacer una actividad. Pero esa actividad ya la vamos a ver en la siguiente reacción. Porque muchas cosas pueden pasar. Probablemente ve eso. Siempre hacen ese tipo de actividades. Alcantan 3.300 personas que están haciendo las muertas en el mundo. ¿Sí? Ok, ¿cantas? Ok. Bueno, ya vimos lo que sucedió. Van a separar las parejas. Y es que cada pareja está con su jote. Y van a hacer una actividad. Aparecieron los nuevos jotes todos muy guapos. Las chicas también. Vamos a ver qué sucede. Hay una nueva enemiga para Oriana. Yo creo que eso van a ser problemas. Así que espero que les haya gustado el video. Sigan viendo Doble Tentación. Una chica comentó. Esta reacción del video era hace 6 años. Sí, pero me gusta volver a ver el programa. Así que si ustedes también ven el programa y han visto el programa varias veces. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.